Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Mary Shelley. Ella fue una escritora inglesa que pasaba la historia por ser la autora de su famosa obra titulada Frankenstein y muchos la consideran como la creadora del género de la ciencia ficción, además de que fue conocida por ser una mujer liberal que lleva un estilo de vida poco común para las mujeres de su tiempo, pero también se vería afectada por una serie de desdichas familiares que le afectaron psicológicamente y que fueron claves para escribir alguna de sus novelas. Esta biografía es hecha por petición de J. Jaufret, Alejandro Marini, Eli Roldán, Brittany Rodríguez y Cristina Barcelona. Mary Wostencraft Godwin nació el 30 de agosto de 1797 en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Ella sería la única hija de matrimonio formado por el escritor William Godwin y de la primera esposa de éste, la escritora y filósofa Mary Wostencraft. Durante su alumbramiento todo parecía ir bien, pero la placenta se acabaría rompiendo durante el parto, ocasionando que su madre desarrollase una septicemia que le ocasionaría la muerte diez días después de su nacimiento. Tras la dolorosa muerte de su madre, la recién nacida sería criada por su padre, pero éste también se haría cargo de la otra hija que había tenido su esposa de soltera, una niña que se llamaba Fanny Imlay. Los primeros años de Mary fueron felices, pese a que la familia sufrió algunos problemas económicos a causa de las deudas que había contraído su padre, además de que éste no podía hacerse cargo solo de su hija e hijastra, así que decidió buscar una nueva esposa que le ayudase en la tarea de criar a ambas niñas. Casándose en el año 1801 con su amante Mary Jane Claremont, la cual ya se encontraba embarazada en ese momento, aparte de que tenía varios hijos de sus anteriores relaciones. Tras la celebración de este enlace, las hermanas empezaron a convivir junto a sus hermanastros y con su madrastra, a la cual ya conocían debido a que era vecina suya y tenía muy buena fama en el vecindario, pero Mary no la aceptó y llegó a detestarla. Incluso algunos historiadores creen que esta mujer trató siempre con gran favoritismo a sus propios hijos, dejando a un lado a sus hijastras. En el año 1805 la familia abrió una librería editorial, es por ello que se instalaron en un apartamento que estaba justo encima del negocio y las hermanas empezaron a trabajar en la librería junto a su madrastra. Al principio el negocio parecía ir viento en popa, pero según fue pasando el tiempo, su padre empezó a endeudarse y se vio obligado a pedir grandes préstamos para poder mantener su negocio. Incluso estuvo a punto de pisar la cárcel por moroso, pero consiguió evitarlo gracias a que recibió ayuda económica por parte de alguna de sus amistades. Mary recibió una educación un tanto distinta a la de las demás muchachas de su edad y posición. Gracias a su padre y a la librería familiar tuvo acceso a una serie de libros que le ayudaron a ampliar sus conocimientos. También tuvo una institutriz y su madrastra la enseñó a hablar francés. Por aquella época su progenitor se intentaba ganar la vida con la literatura infantil y fue muy exigente con la educación de sus hijos e hijastros, esperando que estos algún día fuesen prestigiosos escritores o poetas. También compartía con ellos sus propias obras antes de publicarlas. En el año 1811, Mary inició sus estudios en un internado en la localidad inglesa de Ransgate, pero como no se acostumbraba a este lugar ni seguía sus normas, regresó a su casa seis meses después. Para entonces, ella ya era vista por algunos de sus familiares como una muchacha un poco dominante, audaz, inquieta, valiente, de mente abierta, imaginativa y con gran sed de conocimiento. Entre los años 1812 y 1813, ella pasó dos temporadas en la ciudad de Dundee, en Escocia, aunque no se sabe el motivo exacto de por qué fue enviada a tierras escocesas. Se cree que tal vez fue por alejarla de unos prestamistas que estaban acosando a la familia Godwin por culpa de las grandes deudas que había contraído su padre o por qué la muchacha se encontraba enferma. Pero fuera como fuese el verdadero motivo, Mary se enamoró del paisaje escocés y allí desarrolló gran parte de su imaginación, la cual sería fundamental para sus futuras obras. Mientras ella pasaba estas temporadas en tierras escocesas, la casa de la familia Godwin empezó a ser frecuentada por el escritor Percy Bess y por su esposa Harriet Westbrook. Es más, el escritor sería un gran admirador de William Godwin y de su difunta esposa Mary Wollstonecraft. Es por ello que el matrimonio de Sally ayudó económicamente a la familia Godwin. Mary conoció a Percy cuando regresó a Londres desde Escocia para visitar a su familia y luego empezó a tener algo más de trato cuando la muchacha regresó definitivamente al hogar familiar. Percy empezamos a mucho interés por Mary por ser hija de quien era, ya que admiraba mucho a los padres de ésta, pero como no estaba bien visto de que tratasen directamente durante las visitas del escritor a la casa de la familia Godwin, ambos decidieron tener encuentros secretos frente a la tumba de su fallecida madre en el cementerio de Saint Pancras. Al principio durante sus encuentros hablaban sobre literatura e intercambiaban ideas, pero poco a poco la pareja fue enamorándose y sus encuentros en el cementerio dejaron de ser amistosos e iniciaron una relación amorosa secreta. Es más, se dice que fue la propia Mary quien le confesó a Percy los sentimientos que sentía hacia él. Para entonces ella tenía unos 17 años de edad y él unos 22. Aquella relación secreta acabaría siendo descubierta por el padre de Mary y este montó en cólera al descubrir que su hija estaba manteniendo una relación con un hombre casado, así que se negó a que los amantes se volviesen a ver e intentó que aquel escándalo no saliese a la luz para que la reputación de Mary no se viese afectada a la hora de buscar un marido. A las espaldas de su padre la pareja siguió enviándose cartas en secreto y parecen estar muy enamorados, pero se sabe que Mary quedó algo confusa y se replanteó su relación cuando descubrió una serie de cartas donde Percy parecía mostrar cierto amor romántico y excesivo hacia su padre William Godwin y que además antes de iniciar su romance secreto, Percy había intentado tener un acercamiento con Fanny y Mley, la medio hermana de Mary, pero sus intenciones serían descubiertas por su castra antes de que pasase cualquier cosa entre ellos y alejó a Fanny enviándola por una temporada a Irlanda. Pese a quedarse desconcertada tras descubrir ciertas cosas sobre su amante, Mary estaba enamorada de su figura, de su talento y de todos los ideales que éste representaba, así que decidió seguir adelante con su romance. La pareja se fugó el 28 de julio de 1814 a Francia llevándose consigo a su hermanastra Claire Clermont. Tras conseguir dar esquinazo a su madrastra en la ciudad de Calais, ya que ésta les había seguido hasta dicha ciudad, la pareja y su hermanastra llegaron a la ciudad de París, después continuaron su camino hacia su nuevo destino, Suiza, pero como apenas tenían dinero, gran parte de su viaje lo hicieron a pie, siendo acompañados por un burro y una mula que transportaron sus equipajes. Mary se mostró muy emocionada con aquel viaje porque era toda una aventura, debido a que medio Europa estaba arrasada por las guerras napoleónicas y estaba viviendo un romance prohibido, pero no consiguieron llegar a su destino final a causa de que se quedaron sin dinero a su paso por la ciudad suiza de Lucerna, así que se vieron obligados a regresar a Inglaterra en el mes de septiembre de 1814. A su regreso a Inglaterra, Mary descubrió que está embarazada y esa noticia fue como un jarro de agua fría para su padre, que se negó a ayudarla ante su futura maternidad. Por esta razón, la pareja alquiló un apartamento en Londres y empezó a vivir con ellos su hermanastra, Claire Clermont. Ante esta situación, se empezaron a extender numerosos rumores donde se decía que William Godwin había vendido a sus hijas, a Percy, para así saldar sus deudas, afectando esto a la reputación de su padre y a la familia Godwin. Aquella época llegaría a ser bastante angustiosa para Mary. La pareja sufría de problemas económicos y pasaron necesidades. Su padre se negaría a visitarla o a intercambiar correspondencia con ella. Su embarazo fue complicado y se encontraba enferma en muchas ocasiones. Percy permanecía por semanas lejos de ella buscando apoyo económico y cuando regresaba, su apartamento era continuamente visitado por los amigos de Percy. Así que la pareja no tenía apenas tiempo para hablar o estar a solas, teniendo que verse en hoteles o en cafeterías para intentar mantener a solas una conversación. La relación entre Mary y Percy empezaría a verse seriamente afectada cuando el escritor era continuamente acompañado por la hermana hasta de Mary, Claire Clermont, siendo esta quien la acompañaba en muchas de sus salidas, ya fuesen con amigos o en busca de apoyo económico. Otra cosa que le afectó es que en el mes de noviembre de 1814 la esposa de Percy alumbra al segundo hijo del matrimonio, algo que llenó de orgullo el escritor y compartía continuamente esta noticia con todo el mundo, incomodando mucho a Mary que llegaría a sentir celos hacia la esposa de su amante. Pese a que la pareja creía en el amor libre, Mary empezó a replantearse estas creencias por un tiempo, cuando Percy intentó que ella iniciase un romance con uno de sus amigos, el escritor Thomas Jefferson Hough. En un principio Mary no simpatizaba con este hombre, pero poco a poco fueron entablando una buena amistad, además de que entre ellos hubo cierto coqueteo, pero se cree que no llegaron a nada, ya que ella amaba por aquella época con locura a Percy y se vio incapaz de intimar con Hough. El 22 de febrero de 1815, Mary tuvo un parto prematuro debido a que su embarazo fue muy complicado, alumbrando a una niña de siete meses que recibió el nombre de Clara, pero ésta acabaría falleciendo pocos días después de llegar al mundo. Mary quedó muy afectada con la muerte de su hija y desarrolló una gran depresión, llegando a encontrar algo de consuelo en su amigo Thomas Jefferson Hough. También llegó a fantasear con la idea de revivir a su pequeña hija Clara. Poco a poco Mary iría mejorando en su depresión debido a que la economía de la pareja empezó a mejorar gracias a una herencia que cobró su amante, y porque ella se volverá a quedar embarazada, alumbrando el 24 de enero de 1816 a un niño que se llamó William. En el mes de mayo de aquel mismo año, su hermanastra, Claire Clermont, propuso a la pareja viajar a Suiza, porque se había enterado de que su amante, el poeta Lord Byron, se encontraba allí y quería recuperar su atención. Percy pensó que aquel viaje podría ayudar a Mary con su depresión, así que la familia se embarcó hacia tierras suizas para pasar el verano en el lago Le Mans. A su llegada al municipio suizo de Colony, la pareja conoció a Lord Byron, el cual parecía bastante molesto ante la presencia de su amante Claire Clermont, así que el poeta intentó evitar quedarse a solas con Claire y entabló una buena amistad con la pareja. Los amigos pasaron agradables veladas en la villa Tío Dati, que era la residencia del poeta, pero en aquel mismo año se produjo el conocido año sin verano a causa de un cambio climático, así que apenas pudieron disfrutar de algunas excursiones por la naturaleza y pasaron mucho tiempo en aquella mansión a causa del mal tiempo, donde mantendrían animadas charlas, intercambiando ideas y escribiendo. Uno de los pasatiempos favoritos de los amigos era la de contar historias de fantasmas mientras estaban sentados alrededor de la chimenea. Incluso en una ocasión, Lord Byron propuso de que cada uno escribiese una historia de terror, siendo una idea muy bien recibida por los presentes. Según iban pasando los días, Mary empezó a agobiarse porque no se le ocurría nada para su historia, así que durante una tormentosa y fría noche de aquel año sin verano, ella tuvo una especie de visión mientras soñaba despierta, donde visualizó la imagen de un ser realmente espantoso y a su creador, observando como éste daba vida a su experimento gracias a una extraña máquina. Acto seguido, Mary saltó de su cama y dio rienda suelta a su imaginación basándose en aquel sueño, pero también en las terribles pérdidas que había sufrido, como por ejemplo la muerte de su madre e hija, aparte de sus problemas familiares y los horrores de la guerra que había visto con sus propios ojos durante las guerras napoleónicas, creando así su famosa obra titulada Frankenstein o el moderno Prometeo. El 29 de agosto de 1816, la familia regresó a Inglaterra y se instalaron en la ciudad de Bath. Allí intentaron ocultar el embarazo de su hermanastra, Claire, ya que estaba embarazada de su amante, Lord Byron. Mientras se ocultaban el embarazo de su hermanastra, Mary tuvo que lidiar con el suicidio de su medio hermana Fanny y poco después con el de la esposa de su amante, la cual se arrojó a un lago helado mientras se encontraba en avanzado estado de gestación. Tras quedar viudo Percy, éste intentó obtener la custodia de los hijos que había tenido con su esposa, pero la familia de ésta se lo impedía por su estilo de vida, así que decidió casarse con Mary, cebrándose su boda tan solo 20 días después del suicidio de su esposa, el 30 de diciembre de 1816. Para entonces, ella tenía 19 años de edad y él 24. Tras el brasil de su casamiento, el tribunal dictaminó que Percy no estaba capacitado para cuidar de los hijos nacidos de su primer matrimonio y fueron entregados a la familia de su fallecida esposa. Aquel matrimonio tan solo sirvió para que el padre de Mary, William Godwin, se reconciliase con su hija, ya que al haberse casado empezó a ver su relación con Percy con buenos ojos. Mary se casó mientras se encontraba embarazada por tercera vez, alumbrando el 2 de septiembre de 1817 a una niña que se llamó Clara en honor a su fallecida hermana. En aquel mismo año, ella publicó su primer libro, el cual se tituló Historia de una excursión de seis semanas, el cual se basó en la recopilación de los diarios que escribió cuando se fugó con Percy y con su hermanastra. Al año siguiente, publicó su famosa obra Frankenstein, pero no incluyó el nombre del autor, así que muchos se lo atribuyeron a su marido Percy, debido a que éste había escrito el prólogo, pero inicialmente este escrito apenas tuvo éxito, pese a las buenas críticas que cosechó. Tras la publicación de Frankenstein, la familia Selly abanó en Inglaterra para viajar a tierras italianas, ya que habían acordado Percy de nuevo con el poeta Lord Byron para entregarle a la hija que éste había tenido con Claire Clermont, una niña que se llamaba Alegra. La familia Selly se instalaría por pequeñas temporadas en distintas ciudades italianas y llegaron a entablar muchas amistades con personajes destacables de su tiempo, pero a su paso por la ciudad de Venecia, en el mes de septiembre de 1818, su hija Clara falleció cuando apenas tenía un año de edad y en el mes de junio de 1819 falleció su hijo William con tan solo tres años. La muerte de todos sus hijos fue terrible para Mary, que se sumió en una profunda depresión y movida por aquella pena, empezó a escribir su obra titulada Matilda. El 12 de noviembre de 1819, ella alumbró a su cuarto hijo, un niño que se llamó Percy. El nacimiento de este niño la ayudó a salir de su depresión. También sus amistades fueron un gran apoyo para dejar a un lado su pena. El matrimonio Selly siguió siendo un gran defensor de la amor libre y de que un matrimonio no ataba a los cónyuges. Es más, se cree que ella tuvo algunos romances tanto con hombres como con mujeres, incluso se la relacionó sentimentalmente con Lord Byron y con el revolucionario griego Alexandros Mabrocordatos, por el cual se sentiría muy atraída. En el año 1822, Mary sufrió un aborto espontáneo que casi le costó la vida debido a que sufrió de una gran hemorragia. Así que se dice que su marido la salvó la vida sumergiéndola en agua helada para cortar la hemorragia. Para entonces, su matrimonio ya no era tan armonioso como antes y entre los cónyuges había cierto distanciamiento por una serie de situaciones que fueron surgiendo, como por ejemplo la aparición de una supuesta hija legítima de Percy y porque ese se mostraba bastante encaprichado de su nuevo amante, St. Williams, a la cual empezó a dedicarla de más atención y unos cuantos de sus poemas. Es más, St. Williams empezó a convivir junto al matrimonio Selly y se dice que el escritor prefería pasar más tiempo junto a esta que con su enfermiza esposa. El 8 de julio de 1822 su marido Percy falleció con un naufragó el velero en el que viajaba junto a un amigo, apareciendo sus cuerpos diez días después del hundimiento. Su marido se era incinerado por sus amigos y más allegados en la playa de la ciudad Tibiarello, Mary vivió por un año en Génova tras quedarse viuda, pero cuando empezó a tener problemas económicos decidió regresar junto a su hijo a Inglaterra. Allí vivirían por una temporada junto a su padre y su madrastra, hasta que su suegro Timothy Selly le entregó una pensión anual que le permitió alquilarse un apartamento junto a su hijo Percy. Tan la muerte de su marido, ella decía dedicarse plenamente a la escritura, publicando en los siguientes años algunos de sus escritos, también colaboró en las memorias de su marido y de Lord Byron. Pese a estar centrada en su carrera como escritora, ella siguió teniendo bastante vida social. En el año 1826 el actor estadounidense John Howard Payne se enamoró de ella y la propuso casarse, pero Mary le rechazó. También viajó a Francia para visitar a sus amigas Mary Diana Dodds y su pareja Isabella Robinson, pero durante su estancia en París se contagió de viruela y a consecuencia de esta enfermedad y a su depresión crónica, ella envejeció prematuramente pareciendo más mayor de lo que realmente era. Uno de los principales motores de la vida de Mary fue su hijo Percy, ella le adoraba e hizo todo lo posible porque este fue su nombre hecho y derecho. La escritora se preocupó de que recibiese una buena educación y de que fuese a la universidad, pero este no había herido el talento de sus pares, aún así permanecieron siempre muy unidos e hicieron distintos viajes juntos. En el año 1844 su suegro Timothy Selly falleció, así que toda la herencia de la familia Selly fue a parar a su hijo Percy, mejorando notablemente la economía de ambos. Esto ocasionaría que surgiesen ciertas personas de su pasado, reclamando algunas cantidades de dinero a cambio de su silencio, ya que tenían en su posesión una serie de cartas relacionadas con el matrimonio Selly y su vida tan liberal. Así que Mary gastó una buena parte de la herencia de su hijo en comprar algunas de las cartas para que no saliesen a la luz. En el año 1848 su hijo se casó con una mujer llamada Jane Gibson. Este matrimonio no sería feliz y Mary quiso mucho a su nuera, pero no llegó a vivir la experiencia de tener nietos ya que su hijo no tuvo descendencia. La escritora vivió junto a su hijo y su nuera en la finca que habían heredado de la familia Selly en el condado de Sussex, pero ella sufrió desde hace algunos años de intensos dolores de cabeza que le provocaban parálisis faciales y de otras partes del cuerpo impidiéndola escribir o moverse con normalidad. Estos dolores y parálisis se fueron agudizando con el paso de los años, es por ello que se vio obligada a viajar a la ciudad de Londres para recibir ayuda médica, ya que a esas alturas de su vida no podía apenas ni leer ni escribir además de tener serios problemas de visión. Finalmente ella acabaría falleciendo a causa de un tumor cerebral el 1 de febrero de 1851 a los 53 años de edad en la ciudad de Londres y sus restos mortales descansan en la iglesia de San Pedro de la ciudad de Burmeth en Inglaterra en Reino Unido. Mary llegaría a heredar el gran talento de sus padres para la escritura pero su vida estaría marcada por una serie de tragedias que la marcaron para siempre. Las desdichas de la escritora sirvieron de inspiración para crear algunas de sus obras y dio pie a un nuevo género literario la ciencia ficción. Los escritos de Mary eran conservados sombríos y casi siempre estaban ligados con la muerte la tristeza y los problemas familiares pasando sus propias experiencias en sus relatos. Esa escritora no solo pasará la historia por ser la madre de Frankenstein y de la ciencia ficción sino que también fue conocida por su estilo de vida. Pese a sufrir de depresión durante muchos años ella vivió una vida poco común para las mujeres de su época llevando una vida basada en el amor libre compartiendo con su marido una serie de ideales y de estilo de vida que era muy escandaloso pero pese a vivir como ella quería y tener el cariño de su último hijo Mary encontró la felicidad en muy pocas ocasiones. Bueno amigos llegamos al final de la vida de la escritora Mary Shelley espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente mencionado a las cinco primeras personas que hizo esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es utilizada por petición de AMS María Cáceres Azulina Romero Martín Tello Diana Monroy Daniela Orrego Liz de Rosario Ale Baeza Lour Martínez Karen Mendoza Sara Pérez Mister Man Arcadia Com Debo Piuma Julieta Barreiro Leticia Camila Suárez Juan Antonio Cava Marcos Perdomo Paola Quezada Perla María Pizano Adriana Buriano Aida Villanueva Alejandra Peña Leslie Mitchell Amador Dibatriz Ana Quintero Luis Daniel Bonilla y Cecilia Ciezag También quisiera felicitar por su cumpleaños a Emily Galarce Pávez Y con esto me despido ¡Hasta la próxima! Lleva CREO Lleva Música Lleva Música Gracias.